hola feliz inicio de semana el día de hoy quiero darte la bienvenida a otro vídeo más y pues verdad darte las gracias por estar aquí por ver mis vídeos el día de hoy voy a guardar con ustedes un alcatraz cheque vamos a utilizar un tono amarillo con hebra doble voy a realizar lo que es una base de red ya saben que la base de red se realiza a través de o más bien realizando hiladas en forma vertical de esta manera para posteriormente realizar las horizontales y nuestras líneas diagonales ok miren dejando un pequeño espacio este paso me lo voy a saltar porque en otros vídeos ya les he mostrado cómo realizar una base de red y entonces nos adelantamos bien amigas y amigos chequen así queda mi base de red en un tono mostaza color mostaza ahora vamos con el tono rosa hebra doble y vamos a pisar un cuadrito y vamos a levantar dos así pisamos uno y levantamos dos cuadritos aquí vamos a pisar uno dos tres cuatro cinco cinco cuadritos y volvemos a repetir levantamos dos aquí nuevamente vamos a pisar uno dos tres cuatro cinco y aquí me tocaría levantar dos pero como no tengo nada más levanto uno de esta manera ahora vamos a salir aquí enseguida en el mismo lugar y nos regresamos nuevamente por el mismo lugar levantando las mismas hiladas y nos queda así ahora vamos a salir aquí enseguida por la parte de abajo y aquí si habíamos levantado dos cuadritos ahora vamos a levantar tres chequen una dos y tres levantamos tres y aquí si habíamos pisado uno dos tres cuatro cinco ahora vamos a pisar uno dos tres y aquí vamos a levantar tres cuadritos uno dos tres y levantó tres cuadritos aquí vamos de igual manera a hacer lo mismo pisamos una dos tres y voy a levantar nada más dos cuadritos que me quedan y nos regresamos por el mismo lugar ahora vamos a pisar de igual manera un cuadrito y vamos a levantar si habíamos levantado tres ahora vamos a levantar cuatro uno dos tres y cuatro estamos levantando cuatro cuadritos ok se me enredó mi hilo miren ahora aquí vamos a pisar uno dos y levantó cuatro uno dos tres y cuatro de esta manera aquí vamos a pisar uno dos y aquí vuelvo a levantar dos porque no tengo más cuadritos y aquí vamos a fijar y nos regresamos por el mismo lugar bien vamos con nuestra siguiente vuelta y si en nuestra vuelta anterior habíamos levantado cuatro cuadritos ahora vamos a levantar cinco miren estoy pisando dos y levantando cinco cheque una dos tres cuatro cinco aquí piso dos perdón aquí nada más voy a pisar un cuadrito y vuelvo a levantar mis cinco cuadritos uno dos tres cuatro cinco y aquí nuevamente piso un cuadrito y aquí nada más vengo levantando dos porque ya no tengo más así de esta manera que ustedes ya van a ir contando en dado caso que tengan más cuadritos ahí ya van a ir repitiendo el paso miren y me regreso por el mismo lugar bien vamos con el siguiente paso miren yo acá levanté lo que es dos cuadritos dejen las acercó para que vean levanté dos cuadritos y de aquí vamos a contar 5 1 2 3 4 5 miren voy a pisar 5 y voy a levantar 2 aquí nuevamente pisamos 1 2 3 4 5 y levantamos 2 y aquí nos tocaría fijar nuestra aguja porque ya no tenemos más en este caso pues sería pisar nuevamente 5 y entonces me regreso por el mismo lugar una vez más en nuestra siguiente vuelta si habíamos levantado dos ahora vamos a levantar tres cuadritos miren o bueno se pueden ir por los cuadritos o por las hiladas miren 1 2 3 4 estoy levantando cuatro hiladas si ustedes ya es opcional pueden contar hiladas o cuadritos yo se me hace más fácil contando los cuadritos miren si acá habíamos pisado 5 ahora vamos a pisar 4 1 2 3 y 4 y vamos a levantar tres cuadritos nuevamente 1 2 3 y aquí nuevamente vamos a repetir lo mismo pisamos 1 2 3 y levantamos perdón 4 y levantamos 3 de esta manera miren aquí ya vamos a ir disminuyendo primero pisamos 5 luego 4 luego 3 luego 2 si y ahí ya se volvería a iniciar otra vez aquí voy a fijar y voy a salir aquí mismo por el mismo lugar tratando de que mi hilo no se me vaya a salir en nuestra siguiente vuelta amigas vamos a levantar 4 si habíamos levantado 3 ahora levantamos 4 cheque 1 2 3 4 ya vieron que estoy levantando 4 cuadritos y aquí si había pisado 4 ahora voy a pisar 3 y acá levantó 4 así de esta manera 4 ahora vamos a pisar 1 2 3 y levantó en este caso 3 porque ya no tendría más hiladas dado caso que ustedes tuvieran más ahí van a repetir también si entonces déjenme acomodo porque es un almohadón y se me dificulta y miren entonces aquí vamos a salirnos por el mismo lugar una vez más así bien como siguiente paso cheque vamos vamos a levantar 5 cuadritos 1 2 3 4 5 y vamos a pisar 1 2 y aquí pues nada más levantó 2 porque ya no tengo más aquí ya sería levantar 5 verdad en dado caso que tuviera más y pues aquí me pasó aquí al siguiente lado cheque aquí y aquí nuevamente levantó y piso dos cuadritos un cuadrito perdón y levantó 3 y me regreso por el mismo lugar y pues aquí amigas ya nada más es repetir este paso primero es este luego este ya tienen los pasos para guiarse y voy a terminar esta parte aquí lo que me tocaría es pisar 5 1 2 3 4 5 voy a levantar una hilada nada más una y pues aquí voy a tener que pisar 5 1 2 3 4 y 5 y voy a levantar 2 y aquí vamos a fijar yo voy a hacer un pequeño avance espérenme ya han entendido hasta aquí verdad yo avanzo y les muestro cómo vamos a seguir continuando con esta puntada bien así vamos con la puntada chequen aquí les aclaró que acá no me salieron mis triangulitos miren acá porque nuestras líneas ya no nos alcanzaron para seguir formándolos así nos quedan aquí amigas nos vamos a guiar de aquí para arriba chequen aquí yo logré formar unos triangulitos de diferentes maneras ahora aquí nos me pasó al lado de arriba y aquí vamos a pisar un cuadrito levantó levantó uno perdón y piso 1 y levantó 5 1 2 3 4 5 ya vieron aquí jalamos y nuevamente piso 1 levantó 1 2 3 4 5 así de esta manera y fijamos y pues me regreso por el mismo lugar aquí ya tenemos nuestra guía ya va a ser mucho más fácil realizar la puntada y pues yo voy a avanzar hasta terminar todo lo que es mi alcatraz si si tienes si tienes alguna duda perdón puedes comentarme aquí abajito en comentarios y pues con mucho gusto yo te contesto y listo les muestro el resultado final de esta bonita puntada chequen luce muy bonita la verdad me gustó y pues espero y a ti también te haya gustado te la recomiendo en un diseño grande de preferencia en una canasta grande de flores o de frutas o en mangos verdad piñas manzanas en diseños grandes para que luzca mucho mejor si se dieron cuenta al inicio de iniciar la puntada tenía muchos detallitos lo que es mi flor pero ya no se los quise hacer para que no perdiera la forma y chequen así nos debe de quedar ok entonces yo me despido esperando y este vídeo haya sido de tu agrado verdad y pues la puntada la puedas aplicar te invito a suscribirte si aún no lo estás y pues activar la campanita de notificaciones saludos que tengan un feliz inicio de semana y pues me despido saludos y hasta un próximo vídeo